venganse venganse chaparrillos vamos a pasear venganse venganse hola 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 oye donde estan todos los perritos ven aquí donde estan todos los perritos oigan venga para aca tengan cuidado ahi amigos vente vente venga vamonos amigos fíjense que le estoy construyendo un jardincito a los perritos y ahi esta vino el señor albañil y con su aparatote ese tumbo la banqueta y luego puso una raya aqui y esa raya hasta ahi va a llegar el jardincito entonces vamos a tirar todo eso y le vamos a poner tierrita y le vamos a poner el césped para que los perritos tengan un jardin para donde hacer pipi donde hacer popo verdad porque les gusta mucho esa area para hacer pero se me hace dificil esta cerrada Sandy se me hace dificil estar lavando ahi y aparte de que pues estamos desperdiciando agua y se va y se tira y todo entonces si ponemos un poquito de césped ahi pues podemos regar el céspedcito mientras ellos hacen pipi en una zona mas natural y todo hace mucho que quería hacerlo incluso quería correr un poquito hacer una L así pero vamos a empezar probando con ese pedazo a ver como funciona a ver si los nenes que la mayoría están de aquel lado hola linda hola linda hola chico lindo hola a todos hola como estan todos si 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 hola chico lindo estaba el albañil ahi ahi agachado y luego de repente se asoma pinky que le tira una maceta en la cabeza de hecho ahi esta la tierra donde cayo la maceta de hecho ahi esta la tierra donde cayo la maceta y me dice ahi me estan aventando todas estas perritas y le digo si esta bien entonces como el albañil andaba aqui tuve que encerrarlos de aquel lado ahi esta la mayoría unos estaban adentro de la casa y otros estaban de aquel lado entonces como el albañil tenia la puerta abierta dije no sabes que voy a cerrarlos de aquel lado para evitar problemas para que el pueda trabajar se tuvo que ir porque tiene trabajo que hacer el albañil y me dijo que a ratito venia o si no venia hasta mañana necesito recoger todos esos escombros ahorita los voy a recoger en esa tinita y los voy a sacar de la casa para que los perritos no se puedan lastimar me preocupa este tipo de como este que pues tiene un poquito rasposos filocillos y bueno si yo pudiera le seguiria con eso pero esa cosa pesa cincuenta kilos amigos no se como le hacen los señores pesa cincuenta kilos lo agarran le empiezan a picar asi le digo al señor cuanto pesa eso me dice unos cincuenta o sesenta kilos le digo no es posible me dice si y el otro señor albañil me dice lo agarra para tumbar paredes asi y yo no es posible osea pesa demasiado pesa tanto como yo bueno casi como yo y bueno voy a pasear a la manada aca andan todos voy a dejarlos ahi un ratito hasta que hola xulita hola xulita que bueno estas voy a dejarlo así un ratito hasta que recoja yo todo ahorita que venga voy a recoger todo esto que esta suelto yo con las propias manos y lo voy a sacar para que los perritos no se vayan a lastimar le faltó un pedacito para terminar el albañil pero bueno a la mejor hasta mañana esta vez un excelente día comenta que opinas del jardincito de la manada ahorita fíjate que me da miedo pasarlos por aca porque esa cosa pesa demasiado como quiera esta esta bien recargada aqui verdad pero pesa demasiado osea si es peligroso para los animalitos es muy peligroso para los animalitos sobre todo los granulones ay que bonitos bueno que tengan buen día comenta que opinas y bye